Suma Teológica. Parte Prino. Zund Ae. Cuestión 27. De la causa del amor. Corresponde a continuación tratar de la causa del amor. Cuest. Dos de Shas e Inter. Sobre esta cuestión se plantean cuatro problemas. ¿Es el bien la única causa del amor? ¿Es el conocimiento causa del amor? ¿Lo es la semejanza? ¿Lo es alguna otra de las pasiones del alma? Artículo 1. ¿Es el bien la única causa del amor? Lat. Objeciones por las que parece que el bien no es la única causa del amor. Juan. En efecto, el bien no es causa del amor sino porque es amado, pero sucede que también se ama el mal, según aquello del sal 10,6. El que ama la iniquidad aborrece su alma. De otra manera, todo amor sería bueno. Luego no solo el bien es la causa del amor. Tú. El filósofo dice, en Gunan Rhetoric, que amamos a los que cuentan sus males. Luego parece que el mal es la causa del amor. Tres. Dionisio dice en el C. Fiativ. Nom. Que no solamente el bien, sino también lo bello es amable a todos. Contra esto, está lo que dice San Agustín en What's the Trin. Indudablemente no se ama sino el bien. Así, pues, solo el bien es causa del amor. Respondo. Como se ha indicado anteriormente. 26.1. El amor pertenece a la potencia apetitiva, que es una potencia pasiva. Por eso su objeto se compara a ella como la causa de su movimiento o acto. Es preciso pues que aquello que es objeto del amor sea propiamente la causa del amor. Ahora bien, el objeto propio del amor es el bien. Porque, como se ha dicho, Ki Ado. 1 y 2. El amor importa cierta con naturalidad o complacencia del amante con el amado. Y para cada uno es bueno lo que le es con natural y proporcionado. Por consiguiente, se da por sentado que el bien es la causa propia del amor. A las objeciones 1. El mal nunca se ama sino bajo la razón de bien. Esto es, en cuanto es bueno, bajo algún aspecto, y se le aprehende como bueno en absoluto. Y así un amor es malo en cuanto tiende a lo que no es un verdadero bien absolutamente. Y de este modo, el hombre ama la iniquidad. En cuanto por la iniquidad se consigue algún bien, por ejemplo, placer, dinero o algo semejante. 2. Aquellos que cuentan sus males no son amados por los males, sino precisamente porque los manifiestan. Pues el contar uno sus males, tiene razón de bien en cuanto excluye la ficción o simulación. 3. Lo bello es lo mismo que el bien con la sola diferencia de razón. En efecto, siendo el bien lo que apetece en todas las cosas, es de la razón del bien que en él descanse el apetito. Pero pertenece a la razón de lo bello que con su vista o conocimiento se aquiete el apetito. Por eso se refieren principalmente a lo bello, aquellos sentidos que son más cognoscitivos, como la vista y el oído al servicio de la razón. Pues hablamos de bellas vistas y bellos sonidos, en cambio, con respecto a los sensibles de los otros sentidos, no empleamos el nombre de belleza, pues no decimos bellos sabores o bellos olores, y así queda claro que la belleza añade al bien cierto orden a la facultad cognoscitiva, de manera que se llama bien a lo que agrada en absoluto al apetito, y bello a aquello cuya sola aprehensión agrada. Artículo 2. ¿Es el conocimiento causa del amor? Lat. Objeciones por las que parece que el conocimiento no es causa del amor. 1. En efecto, el que se busque algo proviene del amor, pero se buscan algunas cosas que no se conocen, como las ciencias, pues como en estas es lo mismo poseerlas que conocerlas, según dice San Agustín en el libro Octoginta Triumquaest. Si se conociesen, se poseerían y no se buscarían. Luego el conocimiento no es causa del amor. 2. Parece haber la misma razón para que se ame algo desconocido que para que algo sea más amado que conocido, pero algunas cosas son más amadas que conocidas, como Dios, que en esta vida puede ser amado por sí mismo, pero no puede ser conocido en sí mismo. Luego el conocimiento no es causa del amor. 3. Si el conocimiento fuese causa del amor, no podría hallarse amor donde no hay conocimiento. Pero el amor se encuentra en todas las cosas, como dice Dionisio en el C. Fieridif. No, mas no en todas se haya conocimiento. Luego el conocimiento no es causa del amor. Contra esto, está lo que prueba San Agustín en X de Trin. Que ninguno puede amar algo desconocido. Respondo, el bien es causa del amor a modo de objeto, como se ha indicado. Mas el bien no es objeto del apetito, sino en cuanto es aprendido, y por tanto, el amor requiere una aprehensión del bien amado. Por esto dice el filósofo Ennoa de Sethic, que la visión corporal es el principio del amor sensitivo, y de manera semejante, la contemplación de la belleza o bondad espiritual es el principio del amor espiritual. Así pues, el conocimiento es causa del amor por la misma razón por la que lo es el bien, que no puede ser amado si no es conocido. A las objeciones. 1. El que busca la ciencia no la desconoce totalmente, sino que la conoce de antemano de algún modo, bien en universal, bien en alguno de sus efectos, o bien porque oye alabarla, como dice San Agustín en X de Trin. Pero poseerla no es conocerla de este modo, sino conocerla perfectamente, y para la perfección del conocimiento se requiere algo que no se requiere para la perfección del amor. En efecto, el conocimiento pertenece a la razón, de la cual es propio distinguir lo que está unido en la realidad y juntar en cierto modo lo que es diverso, comparando una cosa con otra. Y, por eso, para la perfección del conocimiento se requiere que el hombre conozca singularmente todo lo que hay en la cosa, como las partes, las potencias y las propiedades. Pero el amor está en la potencia apetitiva, que mira a la cosa como es en sí. De ahí que para la perfección del amor, baste que se ame la cosa según se aprehende en sí misma. Por esta razón, pues, sucede que una cosa es más amada que conocida, porque puede ser amada perfectamente, aunque no sea perfectamente conocida, como se ve, sobre todo, en las ciencias a las que algunos aman, por un cierto conocimiento general que de ellas tienen, por ejemplo, porque saben que la retórica es una ciencia por la que el hombre puede persuadir, y esto es lo que aman en la retórica. Y algo semejante debe decirse acerca del amor de Dios. 3. También el amor natural, que hay en todas las cosas, es causado por algún conocimiento, no existente en verdad en las mismas cosas naturales, sino en el autor de la naturaleza, como se ha dicho anteriormente, con 26 a 1, 1, q 6 a 1, ad 2. Artículo 3. Es la semejanza causa del amor. Lat. Objeciones por las que parece que la semejanza no es causa del amor. 1. En efecto, una misma cosa no es causa de los contrarios. Pero la semejanza es causa del odio, pues dice Prof. 13.10 que, entre los soberbios siempre hay contiendas, y el filósofo dice en Beisho Ethic, que los alfareros riñen entre sí. Luego la semejanza no es causa del amor. So, San Agustín dice en Kibbe Confess, que uno ama en otro lo que no quisiera ser, como el hombre que ama al Istrión, aunque él no quisiera serlo. Ahora bien, esto no sucedería si la semejanza fuese causa propia del amor, ya que en este caso el hombre amaría en otro lo que él mismo tendría o quisiera tener. Luego la semejanza no es causa del amor. 3. Cada hombre ama lo que necesita, aunque no lo tenga, como el enfermo ama la salud y el pobre las riquezas. Pero en cuanto las necesita y carece de ellas, hay en él desemejanza con respecto a las mismas. Luego no solamente la semejanza, sino también la desemejanza, es causa del amor. 4. El filósofo dice en Según Rhetoric, que amamos a los bienhechores de dinero y salud. Y, de la misma manera, todos aman a los que guardan la amistad para con los muertos. Pero no todos son de esta condición. Luego la semejanza no es causa del amor. Contra esto, está lo que dice Ecló 13.19. Todo animal ama a su semejante. Respondo. La semejanza, propiamente hablando, es causa del amor. Pero ha de considerarse que la semejanza entre varias cosas puede ser de dos modos. 1. Porque una y otra poseen en acto una misma forma, como dos seres dotados de blancura se dicen semejantes. 2. Porque una cosa tiene en potencia y a manera de cierta inclinación a aquello que otra lo posee en acto. Como si decimos que un cuerpo pesado existente fuera de su lugar tiene semejanza con un cuerpo pesado que está en su lugar. O también en cuanto la potencia tiene semejanza con el acto, puesto que en la misma potencia está en cierto modo el acto, el primer modo de semejanza, por tanto, causa el amor de amistad o benevolencia. Pues por lo mismo que dos seres son semejantes, al tener, por así decirlo, una sola forma, son en alguna manera uno en aquella forma, como dos hombres son uno en la especie de humanidad, y dos blancos en la blancura, y por eso el afecto del uno tiende hacia el otro como hacia una misma cosa consigo, y quiere el bien para él como para sí mismo. Pero el segundo modo de semejanza produce el amor de concupiscencia o la amistad de lo útil o deleitable, porque todo lo que existe en potencia, en cuanto tal, tiene el apetito de su acto, y si posee sensibilidad y conocimiento, se deleita en su consecución. Se ha dicho anteriormente, 26.4. Que en el amor de concupiscencia, el amante propiamente se ama a sí mismo, al querer el bien que desea. Ahora bien, cada cual se ama a sí mismo más que a otro, porque es uno consigo mismo en la sustancia, mientras que con otro lo es en la semejanza de alguna forma. De ahí que, si por serle semejante en la participación, de la forma es impedido él mismo en la consecución del bien que ama, le resulta odioso, no en cuanto semejante, sino en cuanto impeditivo de su bien propio. Y por esta razón los alfareros riñen entre sí, porque se impiden mutuamente en el propio lucro, y hay contiendas entre los soberbios, porque se impiden mutuamente en la superioridad propia que ambicionan, a las objeciones, 1. La respuesta resulta evidente de lo expuesto, de, hasta en el hecho de que alguien ame en otro lo que no ama en sí mismo, se haya una razón de semejanza según cierta proporcionalidad, pues como otro se ha a lo que es amado en él, así se ha uno mismo a lo que ama en sí mismo. Por ejemplo, si un buen cantor ama a un buen escritor, en este caso se considera la semejanza de proporción, en cuanto que uno y otro tienen lo que conviene a cada cual, según su arte, el que ama lo que necesita, tiene semejanza con lo que ama, como lo que está en potencia con el acto respectivo, según queda dicho, en la sol. For, según la misma semejanza de la potencia con su acto, el que no es liberal ama al que lo es, en cuanto espera de él algo que desea, y la misma razón se aplica al que persevera en la amistad con respecto al que no persevera, pues en uno y otro caso la amistad parece darse por la utilidad. O bien puede decirse que, aunque no todos los hombres posean estas virtudes en estado de hábito completo, las poseen, sin embargo, como ciertas semillas de la razón, merced a las cuales el que no posee la virtud ama al virtuoso, al hallarle conforme con su propia razón natural. Artículo 4. ¿Es alguna otra de las pasiones del alma causa del amor? Latobjeciones, por las que parece que alguna otra pasión puede ser causa del amor. Quain, en efecto, dice el filósofo en White Ethic, que algunos son amados por razón de la delectación, pero la delectación es una pasión. Luego alguna otra pasión es causa del amor. Tú, el deseo es una pasión, pero amamos a algunos por el deseo de algo que esperamos de ellos. Como aparece en toda amistad que tiene por motivo la utilidad, luego alguna otra pasión es causa del amor. Tri, dice San Agustín Enís de Trín. El que no tiene esperanza de alcanzar una cosa, o la ama tibiamente o no la ama en absoluto, aunque vea cuán bella es, luego la esperanza es también causa del amor. Contra esto, está que todas las demás afecciones del alma son causadas por el amor, como dice San Agustín en 14 Toad de Sibi. Dei. Respondo. No existe ninguna otra pasión del alma que no presuponga alguna clase de amor. La razón de esto es que toda otra pasión del alma, o implica movimiento hacia una cosa o descanso en ella. Ahora bien, todo movimiento hacia una cosa o el descanso en ella proviene de cierta connaturalidad o proporción, que pertenece a la naturaleza del amor. Por lo tanto, es imposible que alguna otra pasión del alma sea universalmente causa de todo amor. Puede suceder, sin embargo, que alguna otra pasión sea causa de un determinado amor. Como asimismo, un bien es causa de otro. A las objeciones 1. Cuando alguien ama una cosa por deleite, tal amor es causado ciertamente por la delectación, pero esta delectación es, a su vez, causada por otro amor precedente. Pues nadie se deleita sino en la cosa que ama de alguna manera, tú. El deseo de una cosa presupone siempre el amor de esa cosa, pero el deseo de una cosa puede ser causa de que se ame otra cosa. Como el que desea dinero ama por este motivo a aquel de quien lo recibe. 3. La esperanza causa o aumenta el amor, no solo por razón del deleite que produce, sino también por razón del deseo que fortalece. Pues no deseamos tan intensamente las cosas que no esperamos. Sin embargo, incluso la misma esperanza es de un bien que se ama.